Bienvenidos nuevamente a Un Retrato en 15 Minutos, este es el dibujo 206 Voy a utilizar los mismos materiales que utilizaba antes, ayer me puse a utilizar unos nuevos y bueno, vamos a ir agregando aquellos que sienta que me gustan Voy a utilizar el mismo medium de siempre para hacer el boceto inicial, el 2HB como para dar un poco de detalles el H que siempre dejaba para el final los trazos alocados pero ayer me gustó mucho este carboncillo, este es el más suave porque era como un negro, no, era como un negro como diría, como mate, algo así este 4B por si puede ser útil como para la parte de los codos ya que tiene la punta bien afiladita y no es ni tan tan ni muy muy y el efumino de siempre entonces voy a comenzar ya vamos a dibujar hoy a Emma esta es una entrenadora de fútbol, fútbol femenino y estoy súper feliz porque uno de los equipos que yo sigo, que me gusta mucho es el de Estados Unidos y ella los va a comenzar a entrenar y que noticia más maravillosa se, había sido campeón del mundo en dos oportunidades y bueno, tuvo una pésima presentación en este mundial y bueno siento que van a volver a ser un equipo maravilloso así que estoy muy feliz entonces voy aquí, voy a ubicar más o menos los ojos dejo el espacio de la nariz por aquí también voy a ubicar un poco los ojos este también me está quedando pequeño tengo este problema del tamaño como cada cierto tiempo me da la impresión después comienzo a hacerlo más grandecito después como que le agarro la vuelta nuevamente y así voy porque me he dado cuenta que también tuve un uno como en dos oportunidades que estuve haciendo el dibujo bien chiquitito la barbilla por aquí más o menos con esta forma y vamos a hacer una diagonal por acá subimos por aquí voy a calcular el espacio entre el cabello y esa parte del rostro no encontré no tenía muchas referencias de fotos porque hay unas donde aparece muy de lejos que si agarrando un trofeo una cosa por el estilo entonces así como fotos de su rostro cercana no encontré tanto o no busqué tanto cualquiera de las otras opciones es válida a ver sería el cuello por aquí al final de este ojo voy a comenzar a hacer el el traje iría por acá y de este lado igual entonces su cabello su cabello iría por aquí no lo voy a remarcar mucho porque es clarito tiene el cabello súper claro entonces mientras más lo oscurezca se va a aparecer menos ok voy a utilizar ahora si el se me perdió el carboncillo de ayer el que dije que era como bien oscurito como bien mate me encanta me encanta este se ve súper negro y es una ventaja porque el el que me queda ya se está comenzando a achicar entonces es bueno tener estos nuevos ok hasta aquí tengo una parte del traje que puedo difuminar pero mira que hermoso creo que todos los que dibujamos no sé a quién le pasa a quién más le pasará que tiene como cierta cierto amor por el el negro perfecto voy a hacer sombras por aquí es que no sé como hay veces que intentamos hacer algo oscuro oscuro y no todos los negros son realmente negros es como si me sintiera estafada a veces quiero borrar aquí la quejada para que no me quede tan marcada nada más dejar esa pequeña referencia a ver cabello por aquí no lo voy a pasar tanto por el cabello porque como ya dije es clarito entonces igual hay unas sombras nada más referenciales después le puedo hacer bastantes cabellos alborotados y eso me va a ayudar mucho a darle ese toque real entonces la quejada iría por aquí la boca por acá por aquí unas líneas de expresión por aquí otras porque como lo estoy haciendo pareciera que fuera triste pareciera que fueran perdiendo pero sus equipos no acostumbran a perder mucho así que no le estamos dando una buena imagen por aquí ok aquí voy teniendo una imagen ahora sí que voy a sombrear completo una imagen más o menos clara de lo que quiero aunque este cachete siento que está muy hacia la derecha hay que acomodar ahí aquí ensucio un poquito y vuelvo ensucio y vuelvo las ventajas de tener un negrito negrito cerca aquí sí me está pareciendo una actriz pero ya voy con mi 2HB ahí sí aunque puedo ya puedo ir con el 4B ese que dije que me podía servir para los ojos voy a hacer aquí la entradita de este lado su iris la pupila puse ahí la ceja como muy gruesa voy a intentar borrar y darle un poco más de forma porque va finitita por aquí y luego comienza a entrar un poco porque tiene el seño fruncido pero el seño fruncido no lo voy a hacer con este mismo lápiz porque me va a quedar súper hiper mega oscuro un poquito aquí la ojerita la entrada de la nariz y la puedo hacer un poco oscurita de este lado igual seguimos con la ceja entra grosecita y comienza a aislarse un poco más finita tratamos de ubicar los ojos a la misma altura y por aquí la pupila deberías deberías estar viendo como hacia arriba así que intentamos conseguir eso ok la entrada de la nariz por acá un orificio aquí otro orificio acá y subimos líneas de expresión líneas de expresión creo que esto lo bajé mucho y es lo que hace que parezca una actriz que no me es el nombre de la actriz por eso no lo pero tengo por eso no lo digo pero tengo su imagen bien clara en mi cabeza la boquita aquí igual puedo intentar aclarar en el centro tengo el carboncillo blanco lo tengo bueno es como un blanco leche pero no lo saqué solo que me estoy acordando precisamente por este detalle puedo intentar quizá en el siguiente o en algún otro otro video que sienta que lo vaya a necesitar mucho pero lo tengo después de tanto rato pensando en él por aquí la quejada esto vendría siendo un poco más oscuro y como dije aquí me abrí mucho así que voy a cerrar voy a cerrar por aquí y esto si lo puedo borrar me parece que el cabello debería ir más abajo más por aquí con su respectiva sombra así que esto debe ir más claro me quedan seis minutos voy a comenzar a hacer los rayeros locos que me van a definir un poco más el personaje voy a hacer algunos con este oscurito cabello 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 creo que tengo que irme adaptando a estos lápices a estos que voy incluyendo a estos que voy integrando pero siempre para bien me van a ayudar a obtener mejores resultados solo tengo que adecuarme a ellos el ceño funcido por acá uno aquí, otra acá otra acá sombrita por aquí este es el momento que más me gusta los trazos alocados pero que me ayudan a dar mucha más forma la nariz no está como muy clara por aquí no dicen las partes de las de las ojeritas ¿cómo se llama esa parte de abajo? que siempre le digo ojeras o párpados ya ni sé qué parte es como sabrás, no sé mucho de anatomía estaba haciendo un curso en doméstica pero es que soy más de cosas prácticas y la teoría no se me graba mucho si no veo un dibujito entonces creo que quizás tendría que volver a verlo aquí me parece que debo subir un poquito más es decir esto ahí recorto ah, viste, cambió desde aquí comienza la sombra ahí sube un poquito y con esto voy a abrir un poco acá voy a comenzar a dar unos pequeños brillos aquí en el cachetito aquí al lado de la sonrisa su quejada del lado izquierdo de la nariz arriba en la frente y aquí oscurecí mucho déjame quitar este exceso de líneas tengo un exceso de líneas de expresión ahí y de este lado creo que también puedo entrar un poquito más sí, mucho mejor voy a hacer estos cabellos alocados de una vez antes de que no me quede tiempo creo que no escogí una buena foto porque se ve exacto como si hubiesen estado perdiendo el equipo o como si le hubiesen secuestrado el hijo no sé se ve preocupada esta mujer aclaro un poquito aquí y aclaro un poquito acá para que se vea un poco la forma de de su ropa y nada seguiré en estos tres minutos tratando de darle forma de más parecido aunque pareciera que insisto pareciera que su equipo estuviera perdiendo la cara de preocupación aquí este lado no lo he trabajado mucho vamos a subir un poquito por aquí trazar esta parte un poco más oscura y esta entrada igual cachetito aclaremos esos cabellos sí, hay más bien este dibujo casi que Gilbelis que me has hecho por Dios ya, sigo creo que debería haber agarrado uno un poco más oscuro que el H creo que dije lo mismo ayer y no lo hice vamos a ver este 2HB sí, me sirve me sirve para esta sombrita de acá esta parte que quiero oscurecer un poco pero no tanto por eso no utilizo el 4B vamos a profundizar aquí igual aquí en la unriz aquí al ladito de los ojos creo que uno de los problemas es la quijada me parece que dejé mucha quijada tenía que ser como un poco más arriba y lo oscurece y demás sí, me parece que tenía que ser un poco más arriba porque esta parte oscurita de abajo del labio se ve medio rara y creo que ese es el detalle creo que por ahí viene el asunto bueno, ya casi que uy se me partió ya casi que me queda nada qué maravilla este color negro me queda un segundo bueno, ya no hay que hacer este ha sido el retrato número 206 de 365 ya queda menos mi nombre es Gilbey Librito y muchas gracias por estar aquí recuerda dejar tu like y suscribirte al canal chau chau